Gracias Maxi por los detalles y cambiamos de tema. Un día como hoy en 1844 en Aswa se libró la bélica jornada del que se conoce en nuestra historia como Batalla del 19 de Marzo o Batalla de Aswa. Esta batalla fue la primera gran prueba de fuego para las armas dominicanas luego de que un grupo de dominicanos valientes liberaron nuestro pueblo del yugo haitiano. Las tropas del ejército dominicano comandadas por el general Pedro Santana derrotaron al ejército de Haití al mando del presidente haitiano Charles Gerard con un recién formado ejército de aproximadamente unos 2500 soldados de diversos lugares de las regiones este y sur del país y las tropas haitianas por unos 30.000 hombres oriundos de la capital haitiana y de Mirabélez con el objetivo de reprimir el movimiento independentista dominicano. Bueno, comenzó lo que hoy conocemos como la Batalla del 19 de Marzo acontecida en la ciudad de Aswa.